Mi misión, para vencer al tentador, dame la autoridad, que te quiero matar, dame de tu juego, es lo que va a ganar el oro. De repente algo sucedió, desapareció, mil lágrimas comencé a lograr, mi cuerpo comenzó a quemar, y era el niño de Dios, en su padre me quedó en su dolor. Se acercó a mi oído, sabes lo que me dijo, que me dijo, pelea, 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 aunque se hace la prueba, pelea, pelea, aunque se hace la prueba, pelea, pelea, yo te daré lo que más tú deseas, me dijo, pelea, 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 aunque se hace la prueba, pelea, pelea, aunque se hace la prueba, pelea, pelea, yo te daré lo que más tú deseas, dame el poder, para defender, dame unción, para vencer al tentador, dame la autoridad, que te quiero tomar. Dame de tu juego, es lo que va a ganar el oro. Dame de tu juego, es lo que va a ganar el oro. Dime de tu juego, es lo que va a ganar el oro. Dime de tu juego, es lo que va a ganar el oro. Pelea, 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 no te la pruebas, pelea, pelea, aunque el niño lo quiera, pelea, pelea, yo te daré lo que más tú deseas de vivir. Pelea, 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 pelea. Pelea, pelea, protea, pelea, pelea,ắm, sin morir. Ayúdame y ve tu unción, lléname del Señor, como anhelo, tu presencia a vos, y como llave el huevo, lléname con tu Espíritu Santo, ayúdame y de emoción, lléname del Señor, como anhelo, tu presencia a vos, yo quiero más de ti, más de ti, 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 y como llama de juego, llena a ver, con los señores, con tu Espíritu Santo, a tu amén. Y de tu unción, llena a ver, Señor, no hay hielo, tu presencia, no llama de juego, llena a ver, con los señores, con los señores, con los señores, con el Espíritu Santo, a tu amén. Y de tu unción, llena a ver, Señor, yo hay hielo, tu presencia, no quiero más de ti, más de ti. 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 Y como llama de juego, llena a ver, con los señores, con los señores. No quiero más de ti, más de ti. No quiero más de ti, más de ti. Y como llama de juego, llena a ver, con los señores. ¡Suscríbete al canal!